Vamos a hacer un extremo y a este muchacho, ¿vale? ¿Qué es lo que no tiene su realización? A ver, la cara ya se te queda. Yo viéndote la cara, yo no estoy entendiendo, ¿no? Yo siempre, cuando ponemos a trabajar progresiones, mirad, lo primero que pongo la hoja son las páginas. Yo pongo los... Bueno, el campo eléctrico es un campo, ¿qué es un campo? ¿Se ha visto en la guerra de la galaxia, no? Bueno. Como la fuerza, ¿no? Algo que está en todos lados, que está dentro de nosotros y hace que hagamos cosas buenas. Sin ver en las oscuras de cosas malas. Pero es algo que está ahí, siempre. ¿Dónde no llega a un campo? Cuando llegas al infinito, el campo gravitatorio no es el infinito, el campo deléctrico tampoco está aquí en el índice. ¿Por qué? Porque la fórmula es esta. La fuerza que hay entre las cargas eléctricas es... K, que es una constante, por una carga, por el valor de la otra carga, partida de la distancia al cuadrado. Entonces, como depende de la distancia al cuadrado, cuanto más león se vaya, menos se influye. Pero, se tiene que ver el infinito para que sea cero. El infinito del infinito. ¿K vale? ¿Cómo te llamas tú? Dani. 9 por 10 elevado a 9, las cargas de 1 de kilómetro, la distancia al metro. Luego, tú puedes recalcular en un punto... Yo tengo una carga, positivo y negativo, de igual. Y esto, genera un campo sobre la mero. Y yo quisiera saber, ¿qué fuerza haría sobre una carga de un kilómetro? Por eso se le llama el campo. Pues las fuerzas de las que están haciendo cargas, y el campo depende de una carga. ¿Vale? Y luego, energía con que se atreven dos cargas. Es un escalar, ya no es un vector, por eso no pongo la especie. Depende de las dos cargas y la distancia de las dos cargas. ¿Vale? Y luego tengo el potencial, que es la energía con que atrevería una carga a una carga de un kilómetro. Es decir, si tú dos valiera uno, me quedaría así. Con estas cuatro fórmulas lo puedo hacer. ¿Vale? Estuvimos jugando con las cuatro fórmulas, porque tenemos más de problemas. Y decíamos, a ver, me dan la fuerza, pero no me dan la E. A mover la fuerza E. El campo con la carga. Luego, si te dan la fuerza y no te dan la energía, fíjate que esto... Si yo divido la energía entre R, ¿verdad? Yo le puedo poner que la energía es la fuerza por la distancia, que lo usamos ayer. ¿Qué o no? Y el potencial sería el campo con la distancia. Si lo usamos ayer, obteníamos un electrón entre dos cargas paralelas donde había un potencial. ¿Vale? Energía o campo L. ¿Cómo? La E. Y ahora tengo una pregunta. ¿Qué le pasa a la energía? El trabajo de A a B es menos el incremento de la energía potencia. Menos... Es que está cambiando de signo, entonces sería... Menos energía potencial en B, menos energía potencia. Menos energía potencia. Menos energía potencia. Vamos a ver. Yo tengo una carga positiva, ¿vale? Y tengo una carga negativa. Aquí. Y la quiero mover aquí. ¿Le tengo que dar energía o no le tengo que dar energía? ¿Le tengo que dar energía o me la da a ella? Yo tengo que darle energía a una carga negativa. Uy, pues aquí. ¿Para que se mueva con una carga positiva? Yo llamo a la E. ¿O A? ¿Qué energía potencia tiene aquí la carga negativa? ¿Qué energía tiene aquí? ¿Qué número es más grande de los dos? ¿Este o este? El de abajo. El de abajo es más grande. Sí, porque este número es más sitio. Este número es más sitio. Este número va a dar más grande. Entonces, si este es más grande que este. ¿Qué signo va a tener esta forma? Si no me cambia. ¿Qué signo va a tener? Negativo. EPA menos EPB. Como este. El menor que este me va a dar negativo. Entonces, ¿qué quiere este? Que me da energía. Yo no tengo que darle energía a un electrón para ir remudada para acá. Porque los patrines tienen una carga positiva y la carga positiva la va a dar. Me va a dar energía a mí. Esto es la electricidad. Esto es electricidad. Me da energía. Perdón. Eh... ¿Qué? ¿Cómo empiezan los problemas? ¿Cómo empiezan los problemas? ¿B o no? Empiezan en A. ¿Hay nada? De aquí, aquí. Y me preguntan... ¿Hay que darle energía o me da energía? La energía, pero... La energía, pero... ¿No sería la energía potencial final menos la inicial? Sí. La energía potencial debe... No, no, no. Menos el incremento de energía potencial. Debe decir... Menos la final menos la inicial. O sea, acá a final. La inicial menos la final. Ahora. Y si fuera una carga positiva, me daría... Me daría positivo. Y entonces, tendría que darle energía. Yo tengo que tirar de la carga positiva porque la tengo aquí. Porque su tendencia es a tirar para allá. Venga. Problema. Este es el problema. ¿No?